Hola, mi nombre es Anthony Parkinson, trabajo en Ansel Lighting y hoy estoy aquí para hablaros acerca del Tornado Pro. Cuenta con un diseño plano y ligero con una calificación IP65, lo que significa que es ideal para instalarlo en almacenes, instalaciones de almacenamiento y edificios anexos, entre otras posibilidades. El diseño único de la base permite múltiples métodos de instalación, incluyendo la entrada trasera, lateral y por un extremo, así como puntos pretaladrados para facilitar una instalación precisa y rápida en todos estos puntos de entrada. El modelo Tornado Pro cuenta con un conjunto de plafón y matriz que permite al instalador una instalación y un mantenimiento más rápidos. El conector tipo plug and play permite una conexión rápida del plafón a la base. Para instalar la base en la superficie deseada hay que conectar los cables de entrada en los terminales de ajuste a presión. A continuación se deben conectar las tomas macho y hembra que se encuentran en el conjunto de plafón y matriz del LED. Se ajustan con los clips en su posición y a continuación se colocan los cierres de clip de acero inoxidable en el difusón. Los cierres rápidos tipo clip de acero inoxidable están ubicados siempre en los laterales y se fijan en su posición para que no se pierdan al instalarlos y garantizar una conexión rápida, segura y totalmente bloqueable sin necesidad de tornillos. El Tornado Pro está disponible en opciones simple o doble de 4, 5 o 6 pies. Todos ellos vienen equipados de serie con controladores LED de marcas europeas. La versión de emergencia viene con una autoprueba de serie con tecnología base de batería de guión de litio. De esa forma se reduce el tiempo de carga y también los costes de funcionamiento.